Estás haciendo hueco, ya no hay segunda, pues ya no hay segunda, no hay esa manchilla. A mí no me gusta nada, porque es para mí, ¿está bien? Ya sabes que no has sabido ensayo, si quieres quítame la mancha, ensayo, ensayada. Gracias, vamos a ensayar, porque me he llevado toda la vida así. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, dos, y! ¡Otra vez! Vamos bien, estando bien chavos de la guitarra a la licuera. Él está bien en los acentos, estoy oyendo los acentos diferentes. ¡Un, dos, tres, dos, y! ¡Un, dos, tres, dos, tres! ¡Un, dos, tres, dos, tres! Música Música Música